Que nos dejaron atendiendo a la gente, atendiendo a los jóvenes, y así hemos podido ir disminuyendo la incidencia delictiva en el país. No lo quieren ver, porque están en contra de la transformación, como son muy corruptos, no quieren dejar de robar y les molesta el cambio verdadero. Les irrita el que se apoye al pueblo, que se apoye a los pobres, porque son clasistas, son racistas, además de muy corruptos e hipócritas, porque esa es su verdadera doctrina de los conservadores, la hipocresía. Entonces, vamos avanzando en todo el país, en homicidios son menos que cuando llegamos, desde luego no quisiéramos que nadie perdiera la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!